Los hechos políticos más llamativos de la última década y un hecho político que conozco bien y que investigué muy profundamente es interesante por todo lo que sintetiza. Yo escribí una nota que se llamaba Cristina la gran engañada, Macri el gran engañador que contradecía el punto de vista de algunas personas y que curiosamente si hubiera estado yo equivocado en esa nota nota que me quemaron, literalmente me la quemaron chorearon las revistas y las quemaron es más, habían mandado selfies sobre que quemaban mis revistas como para que me sienta muy dolido de que quedaban impunes y que nadie se iba a enterar del tema me llegaron a mandar al celular ese anterior que me robaron bueno, me llegaron a mandar fotos y se dieron el lujo incluso de que yo vaya al lugar a ver a los lugares que se parecían a lo que aparecía en la foto, donde aparecían mis revistas que eran quemadas buscando a ver si había quedado alguna y en esa búsqueda fue donde me robaron uno de los distintos celulares que me robaron hay uno que no me lo robaron y que yo dije que me lo habían robado y no denuncié, dije que me lo habían robado precisamente para demostrar que bajo la creencia de que el otro celular que tenía también me lo habían robado como los otros dos iban a tratar de apropiarse del contenido que estaba dentro de ese celular que es el que estoy usando precisamente y de hecho sucedió como yo dije pero bueno, volvamos al tema al que voy la enorme diferencia entre derecha y centro izquierda la enorme diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri es que Cristina Fernández de Kirchner fue engañada durante tres periodos electorales por sus propios dirigentes cosa que no le hicieron jamás a Mauricio Macri jamás yo soy declaradamente antimacrista no desde ahora desde mucho antes de que saliera presidente no hace falta ni siquiera explicarlo porque si ya está explicado de por sí que dije que estaban poniéndome el pie para instalar el macrismo y lo que he venido demostrando es eso no hace ni falta explicarlo ahora lo curioso de FM La Tribu es que hay unos personajes en unos programas de radio puntuales que quieren e intentan hacer de cuenta que todo esto absolutamente todas estas temáticas son superfluas que en realidad no es a eso a lo que me dedico sino que me dedico a publicar historietas sobre menores cosa que no hice jamás en mi puta vida o sea es un relato muy curioso que entra además dentro de una manipulación de la opinión pública lo cual demuestra que el operativo en el locutorio Córdoba lo hizo gente relacionada con FM La Tribu y otras FM FM Nacional Rock y La Tribu y FM Metro y Rocampo lógicamente entre otras más que participaron de esa misma situación ahora hoy si ven en Vorterix van a ver que se habla de Ricardo Centurión y Patatín Patatán cosa que también se habló en su momento desde Bendita TV en Bendita TV Maglietti aparece con dos chicas esas dos chicas con las que aparece Maglietti son las chicas que una estuvo en el subte que cantaron bueno que estuvieron en una en un evento de nuevo encuentro en un momento Juanqui y yo Juanqui me vio que viajaron en el colectivo con nosotros y que ellas viajaron en el colectivo con nosotros él no las conocía yo sí nada además hubo una productora de Marcelo Tinelli ligada a esas chicas después en un momento después de que fueron a determinado lugar es evidente que hay todo un esquema de actividades conjuntos ahora bien a mí me interesa que no solamente sigo demostrando que voy mucho más que un paso adelante de las artimañas de los demás sino que en FM la tribu festejaron que yo no tuviese dinero para para continuar una disputa legal y que no tuviese abogado que tengo que ir yo mismo a tribunales y que voy yo mismo a tribunales y que tengo que conseguir yo mismo mis recursos en la misma FM cometen el error de festejar lo que festejan junto a otras FM porque además reconocen que han escuchado las otras FM es cuando festejan que se me boicotea todo rol laboral porque han festejado al aire que boicotearme todo rol laboral es boicotearme todo rol político y también a la vez todo rol de ejercicio de derechos o sea que confiesan al aire esto es inaudito no pasa en ningún lugar del mundo confiesan al aire que son culpables muchas personas de lo que son culpables confiesan que son culpables y lo hacen diariamente en distintos programas de medios de comunicación es alucinante y están todos libres es casi como no sé francamente es la dimensión desconocida no solamente vecinos de acá de la zona donde yo vivo y del propio edificio y gente que trabaja en el gremio de Víctor Santa María se confiesa culpable sino que los sectores antinómicos con los que pactan que representan esas partes que están juntas coinciden en tratar de hacer una plana política que no van a llevar a cabo nunca o sea ya están confesando que su programa político es defraudar a quienes crean en ellos porque les están avisando que les están mintiendo es alucinante no pasa en ningún país del mundo así tan descaradamente y todavía estamos discutiendo de si hay que seguir censurándome o no es solo acá pasa esto solo acá pasa esto